A fin de sensibilizar a la población guaracina para que participen activamente el simulacro de sismo con repercusión de aluvión que se realizará el próximo 31 de mayo, las instituciones que conforman la Plataforma Provincial de Defensa Civil realizaron un pasacalle por las diferentes calles de nuestra ciudad. Ustedes han visto ya de todo el trabajo que estamos realizando aproximadamente un mes atrás, de sensibilización a la población, indudablemente también a las autoridades a nivel regional, porque nuestro interés y mi responsabilidad a nivel regional no es solamente la Plaza de Armas como ustedes han visto, hemos estado en Independencia, hemos estado en el Puente Huascarán y también tenemos personal distribuido en todas las provincias, en la mayoría de las provincias, para que este sea realmente un simulacro de nivel regional. Asimismo, en el recorrido se entregaron una serie de trípticos y cartillas de orientación sobre las zonas de evacuación y quehacer en caso de producirse una emergencia. Que participen todas las provincias, todos ellos han escogido un escenario de riesgo, en nuestro caso hemos escogido aquí Río Colcay, el Puente Huascarán, que es parte de la población que va a ser afectada por el cono aluviónico. La idea de esta caravana, de esta marcha, es precisamente sensibilizar a la población de que no se trata solamente de un juego, se trata de una actividad, es una actividad realmente para salvar las vidas de la población, de sus esposas, de sus hermanos, de sus hijos. En esta oportunidad se ha puesto énfasis en la población que se encuentra entre los puentes Huascarán y Quilcay por sesona aludiónica. Exhorto a la población y agradezco la participación de la prensa, que siempre nos ayuda en este tipo de difusión, para que el día 31 de mayo a las 10 de la mañana, particularmente a nuestros amigos transportistas, a que a esa hora, a la hora que suenen las sirenas, se orillen, porque en un caso real no van a poder avanzar con un sismo de esa magnitud. Y lo importante es que se va a hacer un simulacro con repercusión del avión en el caso real. Igualmente, este simulacro tiene dos momentos. Un primer momento que simula el sismo en sí, que es un minuto, y toda la gente sale, lógicamente, por ejemplo, a la municipalidad, a las zonas seguras inmediatas. Pero inmediatamente después se produce otra alarma que indica que con motivo de este sismo, gran sismo de gran magnitud, se ha producido un desprendimiento del glaciar que ha caído sobre la laguna Parcacocha y que está produciendo un aluvión. ¡Gracias!